y por supuesto en centros de abasto. Saludo con mucho gusto a Rogelio Cerda, Procurador Federal del Consumidor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rogelio. Buenas tardes, ¿cómo estás, Lucero? Gracias. Gracias por la comunicación. ¿Cuál es la situación de estos establecimientos y sus ventas? Mira, ayer hicimos una gira de todo el día en la zona del Ixbo. Estuvimos en Tehuantepec, Salina Cruz, Cuchitán, Ixtepec y algunos otros poblados menores. Constatamos, entre otras cosas, que no hay desabasto. En términos generales hay una oferta de comerciantes mayoristas, tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia, razonablemente aceptable, virtualmente igual que en el resto del país. Encontramos algunas irregularidades bastante menores para lo que nosotros pensábamos que podíamos encontrar. Por ejemplo, en alguna tienda de autoservicios, pues habían subido el agua embotellada para bebés en casi un 40% de un día para otro. Y hablamos con la gerencia y corrigió el asunto. Era una especulación, ¿eh? Lo reconocieron. En algunas partes encontramos el huevo. En unas partes de las, no sé, 50 visitas que realizamos, en dos o tres lugares el huevo estaba un poquito por arriba y también se redujo a su precio aceptable en términos de la competencia. Y te diría yo que la canasta básica urbana y la rural está en parámetros bastante aceptables. Nos llevamos a un cuerpo grande de verificadores. También checamos medicamentos para que no hubiera excesos en los precios que se ofertan a los consumidores. Esto lo hicimos tomado de la mano de la COFEPRIS. Y perecederos y artículos de higiene personal. Checamos combustibles, checamos cantidades y precio. Te debo de confesar que el precio sí se disparó en la gasolina el día posterior al terremoto, el viernes. Pero el propio viernes, nuestra delegación en Oaxaca operó y para en la tarde estaba regularizado el precio. No la cantidad, la cantidad siempre estuvo en estándares normales, pero el precio sí lo estaban disparando por ahí del 15%. No hay desabastos de gasolina tampoco ni de diésel. Tengo que decirte que me traigo un buen sabor de boca de la visita. Dejamos gente, por supuesto, en la verificación, en la campaña permanente. Y también hicimos un exhorto con los medios locales para que algo que nos llama la atención es hacer una excitativa a los comerciantes mayoristas, a los introductores, a los que introducen perecederos, con los cárnicos, a que no eleven los precios. Porque si ellos los elevan, pues el comerciante minorista pues tiene que aumentarlos. Si no hay una justificación que el mercado razonablemente nos dicte, vamos a ir contra los medios mayoristas y mayoristas, ¿no? Porque son ellos los que normalmente generan que el producto básico, la canasta básica del consumidor final se nos altere. Y bueno, te repito que seguimos las instrucciones del presidente en este rubro, que fue muy claro que evitáramos a toda costa la especulación desmedida. Y el secretario Guajardo pues estuvo desde Washington informándose de cómo íbamos con el avance de esto. Te debo decir que en los medios locales exhortamos a la población de que no había ninguna, ninguna necesidad de realizar compras de pánico. Encontramos abasto suficiente en todos los centros que visitamos. Y ayer hicimos una gira como de 50 locales distintos entre mercados, tiendas de servicio, tiendas de conveniencia, farmacias y demás. Encontramos que no había desabasto. Bien, Rogelio, muchísimas gracias por la comunicación. Estamos atentos. Para servirte como siempre, gracias por permitirnos comunicarnos con tu público que es muy numerosa tu audiencia. Aprecio muchísimo la llamada. Un abrazo. Gracias, igual. Y platicamos con Rogelio Serra, Procurador Federal del Consumidor. Bien, por problemas...